El cuerpo de una joven alemana de 34 años de edad fue rescatado a 4.500 metros de altura al sur de la montaña El Rumiñahui, a unos 10 kilómetros del volcán Cotopaxi. Conoce los nombres como Antrema de 34 años de edad aproximadamente, tiene unos golpes en las extremidades inferiores y en el sector pélvico. Esto después de haber caído 150 metros aproximadamente en una pendiente mientras escalaba esta montaña. Moradores y trabajadores de aquí del sector habían visto ascender ya la señorita, entonces se presume que estuvo haciendo labores de andinismo. Al parecer la joven se encontraba de intercambio por estudios en el Ecuador y decidió excursionar esta montaña sin la compañía de un guía. Después de seis días de búsqueda, se logró dar con el lugar donde se hallaba el cuerpo sin vida. Inmediatamente fue trasladado hasta el ingreso El Caspi, hasta donde llegaron las autoridades para las prácticas de ley. Posterior será trasladada hasta Quito para los respectivos trámites. En Cotopaxi, Verónico Bando, Gama Noticias.